Buenos días, estamos en la Catedral de Palencia y me ha pedido que destaque una obra dentro de la colección de la exposición y para mí una de las obras más destacadas es el sepulcro de la Reina Urraca. Este sepulcro que normalmente se expone en una repisa en alto en la capilla del Sagrario a unos 5 metros de altura pasa absolutamente desapercibido en su posición normal. Tanto es así que se confunde, los palentinos confunden el sepulcro de Urraca con el sepulcro de Doña Inés de Osorio y la leyenda que se conoce de tocar la coleta a la sirvienta de Doña Inés de Osorio y que tocando la coleta consigues novio y apruebas los exámenes y demás se atribuye al sepulcro de Urraca porque pasa totalmente desapercibido en la posición en la que está. Se subió allí en el siglo XVI, la reina Urraca es fallecida en el siglo XII, inicialmente estaba enterrada en los restos de la Catedral Románica, luego se le cambió en el XV por este sarcófago policromado por todas sus caras. Inicialmente se pensaría para una posición exenta, puesto que están todas las caras policromadas, pero en el siglo XVI se subió a la repisa en alto en la que ahora está y en esta ocasión, con motivo de esta exposición, se ha descendido, se puede apreciar de cerca, rodear y verlo completamente y se ha hecho una adecuación y una limpieza y un tratamiento de conservación y limpieza para adecuarlo a la ocasión, puesto que no se había intervenido nunca y es una ocasión única para ver la obra, puesto que después se volverá a subir y volverá a quedar en una posición inaccesible.